campo. El más experimentado, así como lo escuchan, ustedes dicen, pero ¿cómo el más experimentado? Sí, el más experimentado es Jave Saralegui, que tiene 21 años de edad, ha jugado tan solo 28 partidos, 18 los hizo como titular y su debut se dio el año pasado, no hace un año que debutó en la máxima categoría, fue en octubre del año pasado contra Racing, un partido que... Pero lo han utilizado mucho. Lo han utilizado como un superclásico contra Riven en el Monumental, jugó, se podría decir que de todos es el que más experiencia tiene. Pero ahora, por ejemplo, Milton Delgado, otro de los que tuvo que improvisar porque en condiciones normales no hubiese jugado, 19 años, tiene tan solo 5 partidos como titular, o 5 partidos jugados, mejor dicho, 1 como titular, ahí me corrijo, y jugó este año contra Nacional de Potosí, ¿recuerdan ustedes? Primer partido que juega en la altura de Potosí, Boca, con un equipo alternativo también. Que Beneto erra el penal. Que Beneto erra el penal, que Boca empata 0 a 0. Bueno, ahí, hace un par de meses atrás, ahí fue el debut de Milton Delgado. Mauricio Benítez, otro de los futbolistas en cuestión. 9 partidos, no llega a 10 partidos como titular, 5 justamente en esa condición, y el debut se dio a comienzo de este año, en febrero de este año, contra Sarmiento de Junín. Y el último es Julián Ceballos, que hacía principal hincapié en él por esto que decíamos. Primero porque tiene 19 años, es un pichón realmente, como el resto de los que van a integrar la mitad de la cancha, pero tiene un solo partido, jugado ni siquiera como titular. Y entró por Copa Argentina hace un mes, cuando Boca jugó en Mendoza, que Boca termina ganando 2 a 1, que ingresó para de alguna manera empezar a darle ritmo futbolístico. Bueno, mañana va a ser titular. ¿Y cuántos minutos jugó, te acordás? Era muy poquito, ¿no? Sí, 15 minutos, no llegó a jugar 15 minutos. Sí, 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 por eso digo, es una situación muy particular la de Boca. Más con Cavani, que es posiblemente tu gran referente, junto con Rojo, tampoco puede jugar. Entonces, bueno, esperemos que Boca mañana pueda sacar un buen resultado y es lo que están implorando desde el cuerpo técnico, ¿no? Rojo está bien, sí. Es que también juega el contexto, ¿no? Porque jugás contra Independiente del Valle, que no es cosa fácil. Jugás allá, en la altura de Ecuador, que también no es cosa fácil. Entonces, se le juntó un combo explosivo a este Boca, que, bueno, va a tener que conseguir un buen resultado, porque si no, hasta te diría, los refuerzos llegaron en vano. Bueno, en Boca lo que están esperando, lógicamente, un buen resultado, que sería a lo sumo un empate y quedar dentro de la serie, ¿no? Que no sea un resultado catastrófico, que prácticamente te imaginas. Claro, y lógico, lógico. El único que podría estar habilitado es Paul Fernández, ¿no? Paul Fernández para la vuelta. Paul Fernández, y bueno, esperemos, lógicamente, por la recuperación de Cavani, que pueda reaparecer Anselmin y Figal. Te da cierta garantía, me parece, los cinco de atrás, ¿no? Pero, bueno, esto se juega de a once, ¿eh? La otra mitad del equipo, bueno, también con Valentí, y todo. Digo, garantía.